hola hola a todos y a todas bienvenidos una vez más a mi canal el canal de ustedes también para mí es un gusto tenerlos nuevamente este día y pues en una en un vídeo más espero este vídeo les pueda gustar y pasemos a ver la receta el procedimiento de este día bueno mi gente la receta que yo les traigo este día es una receta bien salvadoreña pues como pueden ver yo aquí tengo mango verdes lo vamos a hacer de dos formas como lo disfrutamos aquí en el salvador y pues yo aquí tengo un limón porque lo vamos a utilizar porque se lo voy a mostrar de dos formas como podemos prepararnos estos manguitos y como pues nosotros lo disfrutamos aquí en esta tierra salvadoreña como pueden ver están bastante fresquitos estos manguitos miren todavía se le siente la leche están pegajosos por la leche pero pues ya lo vamos a ir a lavar y pues aquí tengo este chile tengo salsa negrita esta salsa especial aquí la venden para frutas les voy a enseñar como como aquí la venden es así como no la venden así y pues yo la quise poner en esa bolsita hacia aparte porque iba a utilizar un poquito nada más como pueden ver ya la tengo aquí lista y pues aquí tengo chile nosotros a esto les decimos cola de gallo pero en otras partes creo que lo conocen como chile de árbol de este vamos a utilizar este día y pues aquí tengo sal y tengo agua este que este agua este pues lo hacemos de la semilla de calabaza la semilla de ayote como aquí la conocemos en el salvador bueno aquí lo que yo voy a hacer es pelar estos manguitos si ustedes tienen un pelador lo pueden hacer con un pelador yo lo voy a hacer con un cuchillo y pues lo vamos a ir pelando así de esta manera miren así miren ahorita pues tenemos la temporada del mango ahorita pues así están de esta forma tan verdes pero los disfrutamos de cualquier forma verdes sazones maduros de varias formas pues disfrutamos estos manguitos aquí en el salvador ya que pues aquí son bien populares y pues son deliciosos y ya les voy a mostrar cuando ya los tenga todos pelados bueno mi gente aquí va a terminar de pelar todos los manguitos miren así nos han quedado y también ya los fui a lavar y miren qué deliciosos están estos manguitos verdes ahora lo que voy a hacer los más grandes citó lo voy a ir metiendo aquí en este recipiente que tengo miren así de esta manera porque esto lo vamos a hacer curtidos en sal porque pues aquí es tradición hacer estos manguitos así curtiditos y pues bien deliciosos ya ustedes van a ver cómo nos van a quedar estos manguitos así de esta manera ricos y pues yo hasta ahí voy a dejar este recipiente y pues estos los voy a reservar porque los vamos a preparar de otra forma aquí tengo los chiles estos chiles les quiero decir que son bien picantes yo solo le voy a poner dos nada más de estos chiles pero lo voy a meter en una bolsita y aquí pues lo voy a lo voy a triturar o a deshacer miren así de esta manera porque estos chiles son bien picosos así le voy a poner otro más pequeño le voy a poner tres chiles pequeños miren así porque el bote mío es pequeño pero si ustedes pues igual y también si le gusta lo picante pues ahí ustedes van a poner la cantidad de chiles que ustedes pues considere que puedan comer y pues así lo que voy a hacer es triturarlo bien ahorita y ya pues ya lo voy a mostrar cuando ya lo vaya a poner aquí al bote bueno mi gente yo ya trituré los chiles y pues ahorita lo voy a agregar aquí miren y pues le voy a poner toda la cantidad que es como aproximadamente un cuarto de taza de sal la sal es la que nos curte los mangoes ahí ahí nos quedan bien deliciosos y ahorita pues esto se le agrega agua a que los cubra bien estos manguitos miren miren qué deliciosos nos quedaron estos mangos curtiditos en sal y pues así ya lo ya cuando se nos antoje un manguito solo lo agarramos y pues ya lo disfrutamos vea bien delicioso con picantillo y pues la sal le da un sabor bien delicioso a estos mangos ahora con los que reservé los vamos a partir de esta forma miren así y les vamos a retirar la semilla que tienen como están pequeños están tiernitos pues la semilla está así no está dura no que está tiernita los vamos a partir a la mitad porque también los mangos pues están pequeños y pues también ustedes lo pueden partir de la manera que a ustedes pues más les guste yo lo voy a partir así por la mitad nada más y pues yo voy a partir todos estos mangos y ya les voy a enseñar la preparación que llevan estos mangos miren miren yo ya terminé de partir estos manguitos y les retiré la semilla y pues yo los he colocado de esta manera y pues ahora le voy a poner los acompañamientos que llevan estos mangos también así como los disfrutamos aquí y le voy a poner limoncito miren qué delicioso les quiero decir que si ustedes le quieren poner tajín le pueden poner tajín pues si a ustedes les gusta el tajín en la fruta se la pueden poner pero yo en esta ocasión pues solo lo voy a hacer así a los salvadoreños como pues lo comemos aquí en el salvador y pues le voy a poner salsita de esta negrita ya les dije de cuál miren así miren qué deliciosos y pues ahora va el chilito yo le voy a poner de este chile y el chile pues al gusto de ustedes y de la marca que más les guste miren y aquí pues le voy a poner y aquí pues no lo puede faltar la sal también para estos mangos que es la combinación perfecta de todos estos sabores miren así de esta manera se lo vamos a agregar que delicioso y esto huele rico 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 bueno mi gente este es el resultado de estos manguitos verdes al estilo salvadoreño pues como lo disfrutamos aquí en el salvador aquí tienen estas dos formas de hacerlo y espero a ustedes les pueda gustar y que también lo puedan realizar y disfrutar también así como yo lo voy a disfrutar espero esta receta les haya gustado y que si te gustó me dejes un like y nos vemos en un próximo vídeo bendiciones y y y Gracias.